Hoy es viernes que no se les olvide y muchos de nosotros ya estamos pensando en romper la dieta pero si lo vamos a hacer que sea de una forma elegante, que valga la pena y que le parece con unos ravioles ricos bueno, para redondear esta idea, vamonos con Natalia que esta bellisima ya desde Italia y ella nos va a mostrar estos ravioles riquisimos, adelante Nat Chau amigos de nuestro día, detrás del mercado central aquí en la ciudad de Florencia se encuentra una pequeña joya la Trattoria de Mario desde 1953, especialistas en carne, acompáñenme a conocerlo, esto es Desde Italia con Sabor Para comer en esta trattoria uno debe llegar temprano, puesto que no aceptan reservaciones y es un consentido entre los locales, aquí vienen a comer las personas que trabajan y gustan de platillos típicos como hechos por la mamá a pesar de su fama, la Trattoria mantiene su esencia Mario abrió lugar en 1953 y su hijo Fabio se encarga ahora del negocio es un local muy pequeño con una cocina abierta el menú está escrito en una hoja de papel a lápiz, puesto que cambian cada día de platillos aquí se comparte la mesa y eso me pareció muy conveniente puesto que puedes ver los platillos y así te das una idea yo pedí los raviolis, rellenos de ricota y calabaza de entrada una chuleta de cerdo horneada y ensalada, todo delicioso el lugar es muy ruidoso y festivo y si llegas tarde puede ser que el menú ya no sea tan extenso, puesto que se han agotado algunos platillos esto, en lugar de molestarte, te da gusto saber que todo está hecho al día y la intención de una comida honesta permanece la Trattoria de Mario puede parecer un caos, pero todo lo contrario, lo tienen bajo control de hecho, son precursores del movimiento italiano Slow Food que significa darle el tiempo justo a cada ingrediente se levantan muy temprano, seleccionan los ingredientes justos y después los cocinan con el tiempo que merecen les mando un beso con muchísimo cariño desde Italia, con sabor ¡Chao! Hola, soy Marta Figueroa los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube